Hoy vamos a dibujar un batido de fresa al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un batido de fresa al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando una línea así en vertical Otra línea que baja así un poco inclinada Otra que sube un poquito más larga, también inclinada hacia arriba Y volvemos a hacer una línea en vertical Esta la vamos a hacer un poquito más alta que esta Aquí vamos a hacer otra que estaría un poquito más baja Porque está en esta punta, entonces esto como está más bajo que esto, pues baja un poquito más Ahora aquí vamos a hacer una línea Otra línea aquí Y ahora vamos a hacer como una esquinita aquí arriba, así Y así, y tenemos hecho pues la cajita de nuestro batido Ahora aquí vamos a dibujar una línea más Otra línea más, más pequeñitas Y luego aquí vamos a hacer así, así y así Y tenemos la cañita o la pajita de nuestro batido Hacemos esta curvita Y ahora dibujamos los ojos de nuestro batido Un óvalo aquí, otro óvalo aquí Y otro óvalo aquí Le ponemos la curva de la lengua Un circulito para el brillo en cada ojo Y hacemos aquí así, y así Y dibujamos aquí abajo como una fresa Así, y ahora aquí arriba vamos a poner en texto Vamos a escribir fresa Letras gorditas Así Y por aquí la A Y bueno, si queda un poquito raro Ahora con el rotulador lo podemos arreglar ¿Vale? Y ahora aquí lo hacemos Como un triangulito así redondeado Y un cuadradito o un rectángulo aquí Para ponerle como el código de barra ¿Vale? Bueno, pues con esto tenemos hecho el boceto Ahora vamos con la tinta Que como he dicho No solamente será repasar Sino arreglar las cositas que veamos raras ¿Vale? Yo por ejemplo redondeo un poquito más las puntas Para que sea aún más kawaii Por aquí Las letras Que es lo que he visto Que ha quedado un poco raro Pues las vamos a poner un poquito mejor ¿Vale? Vamos a poner la E un poquito más pequeña Para que la S se desplace un poquito más Así Vale Y ahora aquí Esto así La guajita Esta curva Esto por aquí Bueno y aprovecho para deciros No sé si conocéis Mis libros de como dibujar kawaii Pero está el como dibujar kawaii 1 Y el como dibujar kawaii 2 Lo podéis encontrar en cualquier librería Así que no os lo perdáis Porque ahí pues he hecho muchos dibujos kawaii Que os pueden gustar De animales De personas De todo Hay un poco de todo Así que Os lo quería comunicar Por si no lo sabéis Pero Ya con esto pues Queda dicho Bueno Una vez entintado nuestro dibujo Vamos a borrar todo el lápiz Y vamos a colorear nuestro batido de fresa Para que quede muy kawaii Vamos allá Ya están aquí los 4 cuentos de Jape 4 historias maravillosas Con 4 personajes Que os van a encantar Lo podéis encontrar en cualquier librería de España Así que No os lo perdáis Bueno Espero que ya tengáis Vuestro batido de fresa Completamente Borrado Y preparado Para colorear Yo siempre coloreo Los ojos De mis dibujos Con un color verde limón ¿Por qué? Pues la verdad No sabría deciros Es Pues algo que Que me ha dado por ahí Vale Vamos a colorear Evidentemente Casi todo el batido De color rosa Toda la cajita Vamos a colorear Este lado Pero también va la lengua ¿Vale? Todo este lado De color rosa La goma que se ha quedado por ahí Todo de color rosa Incluso Se me ocurre Que voy a poner aquí Como una banda Aquí arriba Aquí arriba Así Así quedaría Como Una línea blanca Aquí arriba Así Y ahora coloreamos Todo esto Vamos a dejar un espacio Entre la fresa Y el color rosa Un espacio blanco Así Así Ahora, con el color, con un color oscurito que tengáis, yo voy a utilizar este, vamos a colorear el interior de la boca. Con un color amarillo voy a colorear las letras de fresa. Genial. Con un color rojo voy a colorear la fresa, con lo poquito que se ve de la fresa. Y voy a poner aquí las típicas líneas rojas, ahí está, para el batido. También voy a utilizar un verdecito un poquito más oscuro para la fresa, para lo que es las hojitas de la fresa. Y como último detalle, vamos a añadir un poquito de sombra a los ojos del batido, así. Y bueno, con este último detalle hemos terminado a nuestro batido de fresa al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. He, 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 he. ¡Viva! 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 ¡Viva!